Vamos a ver si ya me escuchan. Es que no sé qué me mandaste a decir, Yola. Deja ver que algo me escribiste. A ver. A ver si ahora se escucha mejor. Dice Yola que se escuchaba un ruido así como... Entonces a ver si ya se escucha bien. Ya desconecté el micrófono y lo volví a conectar. Y si no, pues voy a usar los otros audífonos. A ver. Ok, ya veo a Yola ahí. A ver, estoy hablando para que ahora sí me escucha. Perfecto. ¿Quién sabe qué pasó? De repente esto se pone loco el micrófono. Bueno, entonces como ya me escuchan, voy a iniciar el live en Instagram también. Muy bien. Ok, bueno, ya estamos live en Facebook y en Instagram. Entonces cualquier cosa, Yola, si se empieza a escuchar otra vez el ruido, me avisas. Muy bien, bueno, pues la semana pasada empezamos con una serie de cuatro. Fue la primera, hoy es la segunda. Y esta serie de cuatro, en esta serie de cuatro, vamos a platicar de la conexión entre nuestra salud y lo que comemos. Son cuatro increíbles lecciones. Vimos la lección anterior, en la semana pasada. Ahorita les voy a platicar qué fue lo que vimos exactamente. Y déjenme ver por qué. Ok, me está diciendo Instagram que está invitando a followers a seguirme. Y no veo si hay, ya veo, ya veo que están conectadas en Facebook. Muy bien, muy bien. Es que se vea como trabado la computadora. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir con estas increíbles lecciones. Pero recuerden, vamos a empezar soltando todo lo que pasó en el día, haciendo un espacio para nosotros, dejando de lado celular, televisión, niños. Recuerden que el hiperenfoque es lo mejor para nuestro cerebro y es la mejor manera también de entrenar a nuestro cerebro. Si estamos con un ojo al gato y el otro al garabato, con el celular en la mano, la televisión, los niños, la cena, atender al marido, eso va deteriorando el cerebro. Entonces, vamos a respirar, exhalar, respiramos, exhalamos. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar, les voy a compartir una historia. Es una historia muy linda que tiene que ver con los indígenas de América, tanto de Mesoamérica o Latinoamérica, como los indígenas del norte. Hay una historia muy linda que habla de que el espíritu, obviamente el espíritu es esta cosa que algunos llaman Dios, otros llaman el universo, otros llaman la unidad, o el último, el fin y el principio. Entonces, el espíritu le trajo a estos indígenas, a estas poblaciones que había en América, antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los ingleses, les trajo un regalo. Y a ese regalo le llamó las tres hermanas. Y eran las semillas del maíz, el frijol y la calabaza. Y este gran espíritu les dijo que cada una de estas semillas tenía, a su vez, un espíritu, pero que las tres semillas tenían que estar siempre juntas y tenían que cultivarse juntas. La idea es sembrar el maíz, porque el maíz tiene tallos largos. El frijol alado, lo que hace el frijol es empezar a crecer y enredarse en este tallo largo del maíz, a la vez lo protege del viento. Y lo que germina al final es la calabaza, que tiene unas hojas muy grandes, tiene raíces cortas, pero las hojas, como son tan grandes, mantienen la humedad del suelo y previenen que animales lleguen, como son hojas que tienen un poco de espinas, previenen que los animales lleguen y se coman al maíz o al frijol. Y entonces se hace una simbiosis muy interesante. Las tribus indígenas de América era lo que hacían, plantaban las tres cosas juntas, porque decía el gran espíritu que ninguna podría florecer de la mejor manera de manera independiente. Tenían siempre que estar juntas, siempre germinarse juntas, siempre que ser juntas. El maíz crece, el frijol con sus raíces libera nitrógeno en el piso, en los suelos, que es súper importante también para el crecimiento del maíz y de la calabaza y para el crecimiento de futuras plantíos. Deja la tierra preparada para el futuro. Y además, con todo lo que tira la calabaza, también eso se hace composta. Entonces, siempre, ¡Hola Renata! Era muy importante y el mandato del gran espíritu fue, tienen que sembrar las tres semillas juntas. Y se les llamó las tres hermanas. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de las tres hermanas y todo esto, la mitología y las leyendas de las tres hermanas en culturas indígenas, se refieren a estas tres semillas que tienen que crecer en conjunto, porque en conjunto benefician los suelos y en conjunto se benefician mutuamente. Y en conjunto, además, nos dan los nutrientes completos. En conjunto son una proteína completa. En conjunto nos dan la energía, se transforman en nuestro cuerpo a través de esta terminología, metabolismo en energía. Solo el maíz no sirve, no nos nutre de manera eficiente. Tiene que complementarse con el frijol y tiene que complementarse con la calabaza, porque tiene vitaminas muy importantes para el cuerpo. Con estas tres, las tribus nativas de América sobrevivieron y pudieron florecer y en eso consistía su dieta. Pero, y esto lo sabían las tribus y lo saben y lo sabían los nativos, esta cuestión de servir unos a otros, esta relación que hay entre algo que creemos que está separado con otra cosa. Realmente no hay separación, todos estamos entrelazados. Y en algún momento nosotros, los seres humanos, dejamos de apreciar esta relación entre especies. Y finalmente la codicia por tener más o generar más recursos o aprovechar más o rendir más, nos cegó, nos hizo ciegos y hemos perdido de vista esta integralidad que tiene que darse entre todo. Ahora, el cuerpo, el ser humano, también lo vemos como un conjunto de sistemas o de órganos y cada cosa se ve por separado. Y hemos perdido este punto de vista de ver las cosas como un todo, como parte de un todo. Cada una de esas piezas sirve para ese todo. Los seres humanos desafortunadamente nos hemos convertido en los tomadores. Tomamos de la naturaleza y nunca devolvemos a la tierra. Se nos ha olvidado que tenemos que devolver eso. Lo tenían muy claro las tribus nativas. Los científicos hoy en día dicen que derivado del uso que hemos dado al suelo, la forma en que hemos tratado a los suelos, hemos olvidado que deben complementarse las plantas, que deben vivir animales también, porque es un ciclo. Ahora lo que hacemos son monocultivos y solo es el sembradío de maíz o el sembradío de soya. Esto ha hecho que los suelos se deterioren tremendamente, sobre todo en los últimos años. Y los científicos han dicho que si seguimos con estos patrones de producción y de consumo, obviamente, nos quedarán aproximadamente 60 años de suelos productivos. 60 años. A lo mejor a nosotros no nos toca ver esto, pero a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos sí. Entonces, algo para tomar en cuenta. Lo que te voy a presentar a continuación son conclusiones a las que yo he llegado después de haber estudiado, leer a muchos autores, como siempre les digo, medicina alópata, medicina holística, medicina funcional, pero también yo trabajé en un fondo ambiental por 23 años y de algo me enteré. No estaba directamente, no soy bióloga, no estaba directamente metida en el tema de suelos, por ejemplo, pero tenía un jefe a todo dar que me platicaba muchísimo y de él aprendí muchísimo, además de lo que he leído en libros y de lo que he escuchado de algunos autores. Esto también que les voy a platicar es el resultado de yo haber vivido en carne propia, de estar viviendo en carne propia y de tomar una nueva forma de actuar, de tomar en mis manos el control de mi vida y también de ser testigo de las transformaciones en la vida y en la salud de mis clientes. Si no me conoces, me llamo Jimena Yañez, soy coach de salud holística y me apasiona acompañar a mis clientes a mejorar su vida, mejorar la calidad de su vida y mejorar su salud y también me apasiona hablar de temas de conservación. La clase pasada vimos la primera de estas cuatro increíbles lecciones. Vimos que afortunadamente esta agricultura holística que toma a la naturaleza como un ciclo donde tiene que incluir a las plantas, a los animales, al suelo, a los microorganismos, se está regresando, poco a poco, pero está regresando y es lo que tenemos que buscar regresar a esa agricultura tradicional, a la agricultura similar a la de las tres hermanas. Esta agricultura obviamente está basada en los ciclos naturales, en los ciclos de la naturaleza, es decir, de plantas a animales, de animales al suelo, de suelo a raíces y nuevamente comienza el ciclo. Entonces ahí se integra todos los componentes del ciclo y todos son parte importante. De hecho, se dice que en estos ciclos que van con la naturaleza no hay pestes. Todos tienen un papel que cumplir. El ingrediente secreto de este ciclo, planta, animal, suelos, microorganismos, raíces, el ingrediente secreto son los microbios. Y lo platicamos la clase pasada. Los microbios son súper importantes porque los microbios de donde viene la comida que comemos son los microbios que van a habitar en nuestro tracto digestivo, en nuestros intestinos, porque son los que pueden digerir o ayudarnos en el proceso de digestión y absorción de los nutrientes de la comida que comemos. Cuando hacemos este ciclo, este ciclo natural, respetando todos los componentes, no hacer los sembradíos monocultivos de una sola especie como maíz o una sola especie como soya, sino cuando integramos todo, la primera cosecha, se ha demostrado, tiene 10% más antioxidantes y polifenoles y vitamina C que las cultivadas con lo que conocemos hoy como agricultura convencional. Pero lo más impresionante es que con cada nueva cosecha se va nutriendo más el suelo y lo que sale entonces de la tierra, esas plantas que nos comemos, cada vez tiene más nutrientes. Entre más sano está el suelo y más nutrido está el suelo, los nutrientes son más y para nosotros es un beneficio, obviamente, para los seres humanos. Y ahí es donde estamos conectados con la tierra, por los microorganismos que hay en la tierra y que debe haber en la tierra y los que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es un ciclo simbiótico. Suelo, microbios, plantas, animales. Es un ciclo en el que todos estamos involucrados. Lo que comemos, entonces, desarrolla un ecosistema específico en nuestro tracto digestivo. Y lo que sucede es que hay un intercambio de microbios que contienen la información para digerir esta comida que estamos comiendo. Entonces, por eso es importante el lugar en el que crece nuestra comida. Y ojo, si nuestra comida no está creciendo de una planta, sino que se está fabricando en una planta, no tiene estos nutrientes, no tiene estos microorganismos necesarios para nuestro cuerpo. Entonces, vamos perdiendo microorganismos porque, obviamente, esos animalitos necesitan comer. Y si no reciben la comida que necesitan, por ejemplo, fibra o, sí, fibra de todos, de todos los, las frutas y las verduras, o a lo mejor la glucosa de frutas y verduras, esos animales que necesitan vivir con eso, pues se nos van, se nos van muriendo. Entonces, van, obviamente, proliferando otro tipo de animalitos, se pierde el equilibrio en nuestro ecosistema interior y entonces nos enfermamos. Hoy vamos a platicar de la segunda lección. La primera fue esta relación de los microbios del suelo donde se siembra la tierra que comemos y la relación que tienen con nosotros. Hoy vamos a platicar de la segunda, que son lecciones increíbles porque apenas estamos entendiendo esta relación que tenemos con los microbios. Y yo les quiero preguntar si alguna vez han escuchado el término de secuestro de carbono. Cuando yo escuché el término, dije, ay, Dios mío, ¿de qué me están hablando? Déjenme ver si tengo algún comentario en Facebook. Pues ya no me veo en Facebook. Igual ya se terminó la transmisión. Ahí estoy. Ya me vi. No sé si alguien me quiera comentar que se han escuchado el término secuestro de carbono. Bueno, es un término así. Yo que estaba entre biólogos y ecologistas, decía, ¿de qué están hablando? Por Dios. Es muy simple. El carbono es un elemento esencial para la vida. Eso todos lo vimos en secundaria. Es un elemento esencial para la vida. Tú no has escuchado, Renata, el secuestro de carbono. Bueno, pues hoy lo vas a aprender. Ya verás. El carbono, todos aprendimos en secundaria. Es un elemento importantísimo para la vida en la Tierra. Y es el componente de la vida de las plantas y de los animales. El carbono está en constante movimiento. Y está en constante movimiento a través de reservas o repositorios de carbono. Y va cambiando de repositorio de acuerdo a ciertos procesos como la fotosíntesis o la quema de combustibles o simplemente la respiración. Inhalamos y al exhalar, soltamos carbón. Este movimiento de reservas es lo que conocemos, de reservas de carbono, es lo que conocemos como el ciclo del carbono. El de la fotosíntesis, ese nos lo enseñaron así. Ay, pues viene el sol, las plantas hacen fotosíntesis, toman el carbono o el CO2 de la atmósfera, lo convierten después en oxígeno, que era lo más sencillo, como nos lo explicaban en la secundaria. Entonces, la idea, bueno, y además agarran el carbono y se va de nuevo a la Tierra. Entonces, la idea es tomar el carbón o el CO2 de la atmósfera y de cierta manera hacer un proceso para regresarlo a la Tierra. Ahorita vamos a ver otros procesos. Las plantas utilizan el carbono para constituirse. Y luego, o sea, se constituyen sus tallos, sus hojas, están hechas de carbono. Luego los animales nos comemos, somos animales también nosotros, nos comemos las plantas y ese carbono se utiliza para el crecimiento celular. En la atmósfera, este carbono se almacena en forma de un gas, que hoy se conoce como gas de efecto invernadero, el CO2, el dióxido de carbono. Y su función es muy interesante porque ayuda a atrapar el calor en la Tierra, para que este calor no se escape de vuelta al espacio. Sin este calor, la Tierra estaría congelada. Entonces, es súper importante para la vida este CO2 en la atmósfera. Los mares también almacenan carbono en organismos marinos. En la Tierra, en el suelo, está almacenada en piedras o en minerales o en sedimentos enterrados debajo de la superficie del planeta, como, no sé, dinosaurios o animales que han muerto y están enterrados debajo de la superficie del planeta. Ahí está almacenado el carbono. La Tierra es un sistema cerrado. Siempre va a tener la misma cantidad de carbono. Pero lo que puede cambiar es el repositorio en el que está. Entonces, lo que puede cambiar es que, de repente, los niveles de CO2 suban muchísimo y los niveles de carbono en la Tierra bajen. Lo que cambia es la cantidad de carbono en cada reserva específica. Entonces, lo que se libera de un lado va a ser igual a lo que recibe otro lado. Entonces, siempre está en equilibrio. La cantidad de carbono siempre es la misma. Lo que cambia es el repositorio. Los seres humanos hemos desordenado un poco este equilibrio mediante la quema de combustibles fósiles. Y el aumento de carbono ha ocasionado lo que hoy conocemos como cambio climático. El aumento de carbono en la atmósfera, liberado como CO2. Entonces, los gases de efecto invernadero finalmente son buenos si tienen este equilibrio. Pero si no tienen este equilibrio, producen el cambio climático. El problema es que a mayor CO2 en la atmósfera, más calor, más CO2. Se hace como un miniciclo en la atmósfera. Y por eso nos estamos llenando de CO2 en la atmósfera. De hecho, acabo de leer un estudio que dice que ya la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera no hay manera de revertirlo. O sea, ya aunque hagamos los esfuerzos que hagamos. Pero bueno, siempre hay que hacer el esfuerzo de revertir esto. Entonces, nos enseñaron en la escuela que la fotosíntesis era la parte más importante del ciclo de carbono para que el carbono se mantuviera estable en las reservas de la Tierra. Pero si ese fuera el caso, si nada más tuviera que ver con la fotosíntesis, pues un campo de golf, que está lleno de pasto, si ya hay pasto, también sería un lugar ideal para almacenar, para tomar nuevamente el carbono de la atmósfera y almacenarlo en los suelos. Pero esto no sucede. Se han hecho estudios de los suelos en un campo de golf y no, no, los suelos están, les falta carbón, carbono. Entonces, se han descubierto que hay un componente súper, súper importante que necesitan los suelos para continuar este proceso de almacenamiento o secuestro de carbono de la atmósfera. Para el secuestro de carbono de la atmósfera es regresamos el CO2 que está en la atmósfera, que ya es demasiado, vamos a regresarlo a los suelos. Eso es lo que significa el secuestro de carbono. Pero el componente más importante para realizar este secuestro de carbono, ¿alguien me puede decir qué es? Hola, Dora Luz. Gracias, Susi. Ah, miren, bueno, pues si no habían escuchado lo del secuestro de carbono, ya saben, el secuestro de carbono es que estamos en un desbalance. La atmósfera tiene demasiado CO2, tiene tanto CO2 que la Tierra se está calentando, pero al calentarse, entonces eso provoca que se libere más CO2 de otros lugares. Y es un círculo que se hace, un ciclo que se hace en la atmósfera. Entonces, ¿alguien que atendió la sesión pasada puede imaginarse qué necesitan los suelos para almacenar de vuelta ese carbono? Vamos a ver si alguien dice, Sergio, que no. Es igual que el nitrógeno con el frijol. El frijol produce nitrógeno en la Tierra, pero es otro proceso, no es el del carbono. Bueno, déjenme entonces contarles qué necesita la Tierra para regresar este carbono de vuelta y volverlo a atrapar dentro de la Tierra. ¡Microbios! Microbios. Lo mismo que estábamos viendo la sesión pasada. Los microbios son súper importantes. Y vamos de vuelta. Yo creo que ya van viendo de qué se va a tratar estos cuatro interesantes temas. Microbios. Entre más, y déjenme decirles, no solo tiene que haber microbios, tiene que haber diversidad. Lo más importante con los microbios no es la cantidad de microbios. Si tienes una sola cepa no te sirve de nada. Lo más importante con los microbios es la diversidad. Tiene que haber muchísimas cepas distintas. Y también dentro de nosotros tiene que haber diversidad. Entonces, otra vez regresamos a los microbios. ¡Qué increíble, ¿no? Los suelos con diversidad microbiana, se ha visto que pueden almacenar seis veces más carbono que los suelos que carecen de diversidad microbiana. Seis veces más. Se han hecho estudios en California que dicen que si pones uno y medio centímetros de composta en los, pues en tu jardín, en las granjas, un centímetro y medio de composta podría compensar los gases de efecto invernadero que se producen en ese estado. La composta es, ustedes saben, la comida que pasa por un proceso de descomposición y obviamente este proceso de descomposición y putrefacción lo que genera son microbios. Por eso la composta es tan importante porque está llena de microbios y por eso quien pueda hacerlo haga composta. Y si es muy complicado, hay unos gusanitos maravillosos que puedes tener en tu casa, en unas, en cajas de plástico, están los gusanitos, hay que darles cierta comida, comida orgánica, frutas, verduras de ciertos tipos y hay que taparlos con periódico. Pero esos gusanitos se van comiendo esa comida y luego sus desechos se vuelven la mejor composta que hay, que está cargada también de microbios. Entonces, se ha demostrado también que las granjas cuyos suelos tienen menor diversidad microbiana, emiten mayores cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, hay una relación completamente ya estudiada y probada. Se ha visto que las granjas holísticas, las que respetan el ciclo de las plantas, los animales, el suelo, los microbios, son las que no emiten CO2 a la atmósfera. Al contrario, son las que están jalando o secuestrando ese CO2 para regresarlo a la tierra. Y necesitamos el CO2 en la tierra. Ya lo están diciendo los científicos. No, 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 si los suelos se siguen deteriorando a la velocidad a la que los hemos deteriorado, no van a aguantar ni 60 años. También se ha visto que los alimentos animales, es decir, los huevos o la carne de los animales, que proviene de granjas holísticas, también tienen más nutrientes. Por ejemplo, en el caso específico de huevos, que tienen el free range, pero no el que es un ratito, sacan a las gallinas y las regresan a los confinamientos. Las gallinas que están libres ahí pastando y no tienen, bueno, tienen techitos para meterse a dormir a lo mejor, pero cuando ellas quieren, hacen lo que quieren. En este caso se ha demostrado que esos huevos tienen el doble de vitamina E y carotenoides y otros nutrientes, pero nada más vitamina E y carotenoides tienen el doble. Y lo que también se ha visto es que con este término orgánico, no es lo mismo orgánico que holístico. Orgánico es un poquito mejor que convencional, pero no llega a ser lo bueno que es holístico. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde viene lo que comen, visiten las granjas de donde obtienen sus alimentos. Si tienen granja cerca, háganlo, véanlo, vean qué estilo de agricultura o de cómo tratan a los animales o cómo tienen a los animales, porque es súper importante. La cuestión es que lo que es bueno para el planeta es bueno para el ser humano. O sea, si tenemos suelos sanos, nosotros también vamos a estar sanos. Los suelos sanos son los que nos conectan. Y va de vuelta la historia de las tres hermanas. Los suelos sanos son los que conectan a las plantas, con los animales, con los microbios. Son los que nos conectan como planeta. Entonces, es solo por flojos que no podemos secuestrar el carbono para regresarlo a la tierra. Es por súper flojos. Sí, se necesitan microbios en la tierra. Por eso la composta es tan importante y tan necesaria. Por eso, cuando se trata de fertilizar el suelo con fertilizantes sintéticos, pues a lo mejor suben un poquito los niveles de magnesio en el suelo. Pero no hay gran cambio. Lo que hay que hacer es composta natural, es regresar a lo natural. Y esa es la manera de secuestrar el carbono. Entonces, necesitamos una nueva forma de pensar. Un cambio de paradigma. Es súper importante. Las estadísticas de la ONU es que para 2050, si seguimos al ritmo que vamos, va a haber un desastre ecológico. Y ya oyeron que los científicos dicen que los suelos ya no van a dar en 60 años. Porque los tenemos descuidados, porque les estamos metiendo fertilizantes sintéticos, porque estamos metiendo pesticidas, fungicidas. Estamos matando todo. Con tal de que florezcan esos campos dorados de monocultivos de maíz, que ni siquiera es lo natural, ya lo dijo el gran espíritu. Solo pueden florecer de la mejor manera si se cultivan las tres hermanas juntas. Y eso es lo que sucede con todo. Uno da el tallo, otro da el nitrógeno en la tierra, el otro provee la sombra y la protección. Eso es lo que se nos ha olvidado. Creemos que estamos solos y que los monocultivos van a florecer solos. Solo el maíz. La indicación del gran espíritu es, fue, no cultiven el maíz solo. Es lo que cuentan las leyendas. Necesitamos empezar a pensar de nuevo como una red. Se nos ha olvidado, somos una red. La sesión pasada vimos esta historia de la red de Indra. Si no viste la sesión pasada, está al inicio de la sesión. Es una historia muy linda. No podemos seguir partiendo en pedazos la vida, la naturaleza, los nutrientes, nuestro cuerpo. Es un órgano, es un sistema. El maíz, somos todos, somos todos. Y tenemos que empezar a ver la vida y la salud en esta manera holística, en esta manera que incluye todo, que nos incluye a nosotros, que incluye a las plantas, que incluye a los animales, que incluye la atmósfera, el carbono y que incluye obviamente a los microorganismos. Tenemos que pensar en cómo está todo interconectado, regresar a lo básico. En el ciclo natural, les decía, no existen las plagas o las hierbas malas. Todo tiene un papel que jugar. Ahora, déjenme platicarles otra historia. Yo tengo un libro, yo escribí un libro que se llama Por tu salud y la del planeta. Y habla un poco de esto, habla de más cosas, pero habla también de esto. Y yo lo escribí porque escuché un día a esta activista que es, bueno, era una niña hace algunos años, Greta Thunberg, que se volvió muy famosa y que hizo muchos, tuvo muchos argumentos. Sobre todo, ella decía, ¿cómo puede ser que no estén volteando a ver a esta generación? Vean el problema ambiental que nos están dejando a los niños. Y tenía toda la razón. Pero me llamó mucho la atención que su argumento era estar como enojada con los políticos, los empresarios, en la industria. Y la entiendo. Y lo que decía es, ustedes tienen que cambiar, tienen que entregarnos un mejor mundo a los niños. Y me quedé pensando y dije, es que mientras nosotros sigamos con los mismos patrones de consumo y con nuestros mismos patrones de alimentación, pues realmente ni los políticos, ni los empresarios, ni la industria tiene el incentivo para cambiar. A lo mejor le van a decir, ay, sí, qué linda, sí, vamos a hacer algunos cambios. Pero si la presión no viene desde los consumidores, que somos nosotros, desde la base, estos políticos, empresarios, industrias, no tienen el incentivo para cambiar. Y entonces ahí decidí que era buena idea escribir este libro y hacer del conocimiento de quien quiera enterarse. Obviamente no, todo el mundo quiere enterarse, pero quien quiera saber un poco más y saber qué puede hacer para revertir este deterioro y entregarle un mejor mundo a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Decidí, dije, voy a escribir esto, lo voy a escribir con un lenguaje muy sencillo. Es un libro como para leer, para pasar el rato, no tiene términos científicos, nada. Y es más, va combinado un poco la historia que ha pasado porque la industria es tan fuerte, la industria de los alimentos, la industria farmacéutica y también tiene un poco de espiritualidad y tiene un poco de biología y un poco de medicina y un poco de todo para aquellas personas que dicen, sí, yo quiero contribuir, pero no sé cómo. Mi libro invita a empezar a pensar cómo estamos conectados y darnos cuenta que nuestra salud está conectada con la salud del planeta. El planeta está enfermo. Así como diría Mafalda, el planeta está enfermo porque los suelos ya no están sanos. Si los suelos no están sanos, entonces el planeta está enfermo porque nosotros estamos enfermos. Miren cuántas enfermedades crónicas, autoinmunes, es una barbaridad y tiene que ver con que los suelos están enfermos y entonces también nosotros estamos enfermos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar acción. Sí podemos hacerlo si está en nuestras manos. Sí podemos hacer algo. Primero, una de las cosas que podríamos cambiar es no te pongas en el cuerpo, no uses en tu casa, ni pongas en tu coche cosas que no estés dispuesta a comer. Porque de todas formas, cuando los uses, no estás dispuesta a comerte lo que pusiste en tu coche, el aerosol, yo qué sé. Pero cuando los uses, van a regresar a los suelos y es lo que te vas a comer porque es de donde salen los alimentos que comemos. Los seres humanos somos parte del ciclo, aunque vivamos en grandes ciudades. Entonces hay que, no sé, tener un poco más de conciencia, a lo mejor empezar a migrar a alimentos orgánicos, tratar de investigar de dónde vienen los alimentos, a lo mejor tener en tu cocina un pequeño jardín con menta, con tomillo, con albahaca, con algunas plantas, no tienen que ser muchas. Con eso es más que suficiente. No se necesita hacer más. Yo creo que podemos dar estos pasos. Claro, si ves mi libro, habla de un sencillo cambio para devolver el futuro a nuestros hijos. Es otro cambio, es cambiar también la alimentación. Pero eso depende de cada quien. Ahora, el cambio empieza con nosotras. Nosotras somos las que debemos cambiar para que entonces estos grandes personajes, estos políticos, empresarios, industrias, cambien. Si no ejercemos presión nosotros, no va a haber ningún cambio. Finalmente somos tierra. Finalmente venimos de la tierra. Y por ahí se dice mucho, polvo eres y en polvo te convertirás. Somos tierra. Eso es lo que somos. Recuerda que para cambiar tu vida, para que tu vida cambie, tus resultados deben ser diferentes. Tu vida no va a cambiar si tus resultados siguen siendo los mismos resultados de toda tu vida. Cuando empiezas a tener resultados diferentes, entonces tu vida cambia. Pero para poder tener estos resultados diferentes, tienes que empezar a hacer lo que nunca has hecho. Entonces si quieres un nuevo resultado, tienes que cambiar tus acciones. Tienes que hacer lo que nunca has hecho. Porque si sigues repitiendo lo que has hecho toda tu vida, tus resultados van a ser los mismos y tu vida va a seguir igual. Pero para empezar a hacer lo que nunca has hecho para cambiar tus acciones, tienes que cambiar tu mente. Tienes que estar abierta a escuchar otras opciones. Tienes que tener una mente principiante y, idealmente, olvidarte de lo que sabías o de lo que creías saber. Mucho de lo que sabemos o la gran mayoría de lo que sabemos ni siquiera son nuestras ideas. Son las ideas de otras personas que nos han transferido y que hemos tomado como nuestras. Entonces es súper importante abrirte a nuevos conocimientos, escuchar otras teorías, estar abierta a escuchar. A lo mejor no te convencen, pero ábrete a escuchar. Es la única manera de cambiar tu vida. Y el cambio empieza en tu casa. Todo está conectado. Lo que es bueno para el planeta es bueno para ti. Pero donde puedes empezar a hacer el cambio es en tu casa. Bueno, hay gente, hay activistas que van a lugares y, no sé, agarran lanchas y tratan de detener estos grandes barcos que pescan el atún y que se llevan a los delfines. Sí, hay gente haciendo esas cosas. Pero no todo el mundo tiene el hígado para hacerlo. Entonces, desde tu casa puedes hacer pequeñas cosas y empezar a cambiar. Y empezar a cambiar, empezar a pegar para que y empezar a replicarlo con tus amigos, amigas, con tu familia, para que este movimiento crezca y pueda tener un impacto que entonces haga que los industriales, que los empresarios y que los políticos digan, ups, tenemos que cambiar la forma en la que hemos estado operando porque ya la presión nos viene desde nuestros clientes, nuestros consumidores. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para revertir el daño que ya hemos hecho? Pregúntate eso. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy? Para revertir el daño que ya hemos ocasionado. Hay algo que puedes hacértelo, aseguro. Si es de tu interés, por ahí dejé la liga en Facebook para que revises mi libro. Ahí viene, como les digo, muy claro, muy explicado. Trae una parte, está escrito de una manera como muy espiritual, entonces trae algunas partes espirituales, trae otras que sí, trae algunos términos, pero muy sencillo, todo lo explico como para que entiendan todos. No es un libro para científicos, para nada, es un libro para cualquier persona que esté un poco interesada y quiera saber más sobre el tema. Como siempre les digo, acepta con amor la persona que hoy eres. Ya lo que pasó, pasó. Si antes no cuidabas el medio ambiente, no importa. Hoy es el momento de cambiar. Dice un proverbio, un proverbio chino. Dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora mismo. Entonces, si ya no lo hiciste hace 20 años, hace 10, hace una semana, no importa. El mejor momento para cambiar es hoy. Actúa hoy como la persona que quieres ser en el futuro. Y deja de buscar la responsabilidad fuera de ti y catalogar estos problemas, sobre todo estos problemas ambientales, como culpa de alguien más o culpa de los políticos o culpa de los empresarios o culpa de la industria. Toma acción. Toma acción. Porque sí hay manera de revertir el deterioro y está en nuestras manos. Los científicos dicen que ya la cantidad de CO2 en la atmósfera no es reversible, pero igual y sí. Al menos algo. Al menos algo. Al menos, decir, al menos lo intenté. ¿No? Recuerda que no es lo mismo estar interesada que estar comprometida. El interés es esperar a que llegue el momento adecuado. Ay, bueno, sí voy a hacer cambios, pero cuando me convenga. Cuando se den las condiciones ideales. El compromiso es hacer todo para lograr lo que deseas. Es hacer absolutamente todo para lograr lo que deseas. Y esa es la diferencia entre el interés y el compromiso. Bueno, aquí dice Susi que ya lo sabía y que le gané. Supongo que el secuestro de carbono, ¿verdad, Susi? Sí. Y en Instagram no tengo más comentarios. Bueno, pues estoy feliz de haber platicado contigo. Aplaudo tu decisión de acompañarme en este live. Como siempre les digo, investiga, pregunta, forma tus propias conclusiones, pon a prueba esto que acabamos de platicar. Revisa. No eches en saco roto lo que platicamos. Recuerda que en 24 horas el 75% ya se te olvidó. Te invito a que leas mi libro. Tienes dudas, no sabes cómo hacer, no sabes dónde empezar, lee mi libro. O también puedes agendar una sesión de valor gratuita de 45 minutos conmigo para que platiquemos sobre tu salud, tus sueños de vida y las preguntas que tengas sobre cómo puedes contribuir en este ciclo de la naturaleza. Cómo puedes volverte a reconectar con la naturaleza. Cómo puedes ser parte de esta red de la que nunca hemos desejado de ser parte y justamente por eso hoy estamos como estamos. Estamos tan enfermos porque creímos que estábamos separados, que ya no éramos parte de esta red y lo cierto es que somos parte de una red y no nos podemos zafar. Cómo puedes volver a reconectarte. También podemos platicar una sesión de valor gratuita de 45 minutos. Gracias, Renata. Gracias. Qué bueno que te quedaste por aquí. Ay, gracias, Karen. Qué bueno que estás por aquí. Todo un tema para reflexionar, exacto, dice Dora Luz, todo un tema para reflexionar y crear conciencia en este planeta. Es un tema que es actual, pero yo creo que más que actual ya raya en lo urgente. Se nos está acabando el tiempo y probablemente nosotros no lo veamos, pero los que lo van a padecer y lo van a sufrir son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos? Nada más pregúntate, hazte esa pregunta y yo creo que hay otro dicho indígena justamente que dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. Es decir, nosotros les debemos a nuestros hijos una tierra en buen estado. No podemos entregarles la tierra en peores condiciones de como la recibimos. Tenemos que hacer algo por entregárselas en mejor condición y justo estos cambios y este golpeteo que tiene que venir de parte de nosotros hacia los empresarios y hacia los industriales y hacia los políticos es tan importante. Bueno, aquí las dejo. Gracias a todas las que estuvieron en Facebook y gracias en Instagram también. Nos vemos el siguiente martes y vamos a seguir platicando el tercer, la tercera lección interesantísima, increíble que tiene que ver con nuestra salud y la salud del planeta. Nos vemos entonces el martes. Bye. Ahora sí digo bye y no y no